Hola amigos y amigas, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal Marco Andreas Yo chicos, hoy voy a jugar a un juego que es una serie de Disney y que hago videos de ese tipo y no es nada más y nada menos que The Old House, La Casa Búho Bueno, hay un juego de The Old House, o sea que lo busqué por internet y es un juego buenísimo, o sea lo jugué Pepe pero lo jugué corto porque fue una probadita y eso Así que nada, y yo por eso, yo por eso, yo tenía ganas de jugar a este juego que se llama The Old House, así que nada, así que sin más preángulos, vamos a jugar Ahí está Ahí está Luz corriendo como, 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 cargándose Buen día Luz O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, dice que Huty grita todas las noches, no sé Bueno, pero igual, igual, igual a veces, a veces entiendo en inglés, o sea, a veces no tanto, pero a veces sí, pero, pero este juego, este juego, este juego, este juego está en inglés, está en inglés, pero, pero, no, no, no pasa nada A ver, se puede jugar No, Huty, eh, vete, vete, vete lo que estabas haciendo, eh, que, eh, lo que estabas haciendo, eh, allá afuera A ver Ok, vamos a, vamos a saltar Ah, mira, eh, ah, mira, eh Yo puedo, yo puedo elegir, eh, o sea, con, con, con qué pregunta o palabra, eh, o sea, con qué, con qué pregunta y palabra, eh, yo, yo, yo tengo que elegir Eh, de Summer ofnost de, eh, o de, yo, yo, yo tengo, Companieseda No 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 Bueno, a ver si puedo jugar Mira, si puedo jugar A ver Ah, mira Este juego Es un poco parecido Al de Bueno Iba a decir Que ese juego es parecido al de Mario Bros, o sea, donde saltás, a ver ¿Saltás? Ahí está, se puede saltar Bueno, ok Intento hacer el Intento hacer el doble salto, pero No pude A ver, wow Qué lindo Ahí está Las islas sirvientes O el reino de los demonios No sé Saltas Saltas sobre las pistas A ver Wow Wow Wow, qué Qué muy nardo Eh Drag turn to talk A ver No Allá Corre hacia el A ver Ah, mira Ahí está Ahí está El El No me sale El brazo de Eda A ver Bien, papá A ver Vamos a saltar A ver A ver Ok A ver Que hay en el cofre Acá no hay nada en el cofre Vamos a bajar No hay nada en el cofre 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 Aquí, esto debería ayudarte Me ayudas a contrar O sea Me podrías contrar La pierna Sí, sí No hay nada en el cofre No hay nada en el cofre No hay nada en el cofre Por acá Ah, mira Ahora sí Ahora sí Puedo hacer Puedo hacer El doble salto A ver Ah, mira Mirá Igual Igual que Igual que Que el de Mario Bros A ver La luz Chao Chao Pichito Bien Una luz Un cofre Ahí, ahí, allá Sí, el cofre Ahí, ahí, allá A ver Vamos a subir Cuidado, cuidado Cuidado con el monstruo Vamos a avanzar Ahí está Encuentra Encuentra La pierna de Eda Ok Otra luz Ahí, ahí, allá Ahí, allá A ver Despacito A ver si puedo subir Por el barril No, no, no Ahí está Perfecto Bien Otra luz Ay, el coche de tu madre A ver A ver, despacito A ver Ay, ay, ay Casi me mata Casi me mata Ay, me mató Ay, ay, ay A ver Más Más Vamos a saltar Con cuidado A ver Ahí, ay, ay, ay Ahí está Ahí está La pierna de Eda De Eda A ver Perfecto Encontramos Encontramos La pierna de Eda Sí A ver Encuentra No sé qué No sé cuánto Ok Vamos a intentar Vamos a intentar Pasar un nivel A ver Otra luz No, me caí Me caí Me caí No pasa nada Todavía sirve Todavía sirve Dale, subí, subí A ver Otra Otro Otro nivel No sé Otra luz Perfecto O sea O sea O sea O sea O sea A ver No me refiero A luz No se da No se da Si no O sea La luz brillante Que 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 sale En el círculo No, no Cufre de trampa A ver Me bajo Otra luz Otra luz A ver Uepa, uepa, uepa ¿Qué está pasando, papá? A ver Agregamos La luz Ay, ay, ay Escucho tu madre Brazo de mierda Bueno Bueno, acabo de Ganar un nivel Perfecto Vamos a bajar Para 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 ver A Eda Y a King ¿Qué? Eda 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 ¿Estás sin Eda ¿Estás sin cuerpo? Puede ser Puede ser Vamos a intentar Buscar El cuerpo De edad Vamos a buscarla Digo Vamos a buscar El cuerpo De edad Mirá Estoy 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 volando No, no, no No, no No, me caí No, no A ver Con cuidado Ah, mirá Ahora entiendo O sea O sea Solamente Solamente A ver Tengo Tengo que Tengo que Tengo que Mantener El equilibrio No sé ¿Gané? O perdí Ah, no gané Gané Bien Bueno, acabo de ganar Perfecto Bueno A ver Algo más A ver No No Eso fue todo Bueno chicos Esto fue El juego De The Old House Espero que Les haya gustado Este video Si Si Le gustó Este video No se olviden Darle like A este video Y suscríbanse A mi canal Suscríbanse A mi canal Si son nuevos Y nada Me despido Comparten el video Comparten el video Con sus amigos Los quiero mucho Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video Chau